Ella no es un crimen, yo voy, 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 ella hace todo por seducirme, yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, yo voy, 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 fue la que siempre quise, yo voy, 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 con ella no es un crimen, yo Sus sonrisas, sus caretas, sus manetas, hay que desviar Toma fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Ella me da Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación El gatito tuyo te perdió por negligencia Yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá te va a dar la permanencia En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me corto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa, te nota, le gustan los trillos Cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Estar soltera, está de moda, hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas con VIP Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Oh baby, when you talk Vamos, nos comemos Allá, 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 allá Vivir con tu amiga, acá, acá Que tú no eres tú Que se lo gocen, que se lo gocen, pa' que se lo broncen Vamos morena, culipante, sabatea, cachea, pero que también pichea Me gusta los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta lo mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre... Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta la locura para...